Con sangre de quien te ofendai Tengo que regar tu canje Con sangre de quien te ofendai Con sangre de quien te ofendai Llévalo tu con paciencia Ya no puedo vengarme Llévalo tu con paciencia En crítica y monura Si el tiempo que te has llevado Llévalo tu con paciencia En crítica y monura Llévalo tu con paciencia A blanquear tu con paciencia Que bien tu sea buena Ale, Merito Que buen día, que bello Que buen día, que bello Que buen día, que bello Que buen día, que bello